Ahora podrías vender algunas tierras. ¿Vender tierras? Si te decidieras, podríamos instalarnos en cualquier otro lugar. Otra vez, Rita. ¿Aún piensas en esto? Sí. Mientras comprendí que era un imposible, preferí no preocuparte con ello. Pero ahora libre, sin una deuda, ¿qué nos puede retener? Tu madre y tu hermana quedarán en buena posición. Hazlo por mí, Pedro. Es lo único que te pido. Lo único que te he pedido hasta ahora. Pero, chiquilla, no se puede abandonar la tierra. Pertenecemos a lo que hemos creado. Me siento tan sola, tan forastera en esta casa, en medio de esas mujeres. Esas mujeres te querrían si pusieras un poco, muy poco de voluntad. ¿Por qué de ser yo quien la ponga? Porque eres más inteligente que ellos. Tal vez, desgraciadamente. Vamos, vamos. Estás un poco nerviosa esta tarde. Sí. Todos estamos un poco nerviosos.